Ahora, empecemos. Me voy a rushear cuchilla. Seguramente juegué la hoy tanque. Con el guantelete. Me debería haber subido la W, creo. Voy a contra un melee. Y llevo grasp. Las olas te arrastrarán al fondo. Salvo que luches por ganar la orilla. Vale. Conseguimos la prión muy fácil en esta línea. La putada es que nos haga el level 2. ¿Qué puede pasar? Nadie me dice que no. Me quedo sin internet. ¿Se ganó la partida? Aquí se va a ganar la partida. Vale. Nos podemos ir a base, creo. Espero que Twitch pueda ir a P. Twitch va a ir a P. Lo ha dicho. Kills para Kha'Zix. Bastante fuerte, sabemos. Lo malo es que no tengo prio. Como ahora la Katarina Rote abajo. Vale. Estamos bien aquí. Vale. En top mata. Kukong está arriba, además. Que genial, genial. Te muere la Camille. Y la Oimit es bastante potente. Y la Oimit es bastante potente. No necesitaba para nada este Romeo de Soraka. Pero bueno. Supongo que la Soraka lo ha visto que sí. No. 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 No voy a ir por base. La partida vinda muy bien. Además estamos dominando a la Katarina bastante. Con lo cual no puede rotar. O sea que... Perfecto. Nos compramos la primera parte de... De la cuchilla. Y vamos bien. Que por cierto. Estos dos son premade. Así que me deberían enganquear bastante. Ah que se va a hacer desgarrador de primer objeto. Vale, vale. Pero lo puedo hacer yo también. Pero prefiero hacerme la Wild Tanke. Es useless. Es que romesa medio. No es como que vayamos a sacar nada. Vale, guarda ahí. ¿Qué hace la Soraka? Me está robando experiencia. ¿Puede parar? Oh my god, tío. Don't come meet. Not hard, tío. Not hard. No vienes medio. Yo me fideo de gratis. No puede jugarme, Kata. Kata Khan Lane. Yo no entiendo nada, gente. Pero de verdad es tan difícil. Es que la gente no entiende mi campeón. O sea. Que esto es Master Elo. Y hay un pavo que no para de romear. O sea. Que tienes tu Twitch que va 3-0. Y va 3-0. O sea, no sé. La Kata. Claro que la Kata quiere la kill. Porque a mí no me puede matar. Ni me puede hacer nada. Y me está rotando una puta... Es que no lo entiendo, tío. De verdad. Es que ahora puede que me gane la Katarina. Pero hasta un flash como un retrasado para intentar sacar algo. Es que no se da cuenta de cómo estoy laneando de cómodo aquí. Si es que Wukong solo pierde el tiempo si viene aquí. Vale. No tengo E. Quizá esto es risky. No sé por qué lo ha hecho la Soraka. Pero ha troleado. Si es que ha troleado. Que flipas. Pero bueno. Nosotros seguimos aquí. Nuestras andanzas en mid troleando. Sin que nos troleen. Nuestras andanzas en mid troleando. No. Sino consiguiendo aquí súper ventaja. Otro Romeo, tío. Go out. Out, please. ¿Por qué me están romeando? Es muy fácil jugar para mí. No vienes a medio. Consigo hiperprío. Y ya está. No tienes que hacer nada. La gente no sabe jugar con Hila hoy. Es muy extraño. Y eso que esto es máster, ¿eh? O sea, esto es máster Eloy. No saben que me tienen que dejar solo. No sé. Muy raro. Quizás si no hubiera TP aquí, podría TP a top lane para ayudar a la Camille. Pero la Camille ha matado uno. Vale, me viene Zona. Ahí está. Esto es lo que yo quiero. Que me vengan ellos. Que pierdan el tiempo. Que no pueda hacer nada. Que no pueda hacer nada. Vale, perfecto. Lominancia absoluta. Es que es así fácil. Lo malo es que ahora me van a cassear más plaquitas. Vale. Habens, me imagino. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que es increíble lo de Hila hoy. Que la gente no sabe jugar contigo. O sea, es como... Les viene un instinto de estupidez. De decir... Ayudar a mi Hila hoy. Ayudarla. Ese es increíble. O sea... No lo entiendo, tío. Vas bien. Pues estompea abajo. Tira torreta. Yo estoy de puta madre. O sea, es que casi le duplico el farmeo a la Catarina. Y aún así... Me tengo que comer Romeos innecesarios para robarme experiencia. No sacar nada. Y que Catarina se pide. O sea, ¿qué es este Romeo? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es este Romeo que acaba de suceder aquí? ¿Por qué me tengo que comer este Romeo? O sea, ¿qué es este Romeo, gente? Del Twitch. O sea, no lo entiendo. Es flipante. Y luego el Twitch irá mal y dirá... No sé. ¿Por qué Catarina va 2-1? No sé. Es muy extraño. Es muy, muy extraño, eh. O sea... Es que mi Bondain está jugando para mí. Y no tienen que jugar para mí. No hace falta. No hay mucho sentido en jugar para mí así. Pero bueno. Que no pasa nada. Vamos muy bien. La partida va bien. Y ya está. Pero es triste. Es triste que... Se hayan muerto dos personas en medio. Cuando la Catarina podría ir perfectamente 0-1-0. La Torreta de Watt se va a caer. Van a buffar... Sí, van a buffar el Guantelete. La build de tanque va a estar todavía más fuerte. Tengo que rotar abajo. Y espérate que Twitch no se muera. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora soy yo el que rota y trollea. Y tú perdiste el juego. Literalmente, ¿te has trolleado mi midlane dos veces? ¿Qué? ¿Me está flameando el Twitch? Me toca un poco los huevos, ¿sabes? O sea, ¿qué haces flameándome tú? Ya has venido a medio y me has trolleado. Mira, vamos a meterle mute y ya está. Va a ser lo mejor. Catarina, 4-1. ¿Por qué? Pues porque mi botlane le apetece. Es que es así. No creo que podamos ganar una pelea ahora mismo. Está muy jodido. No creo que podamos ganar una pelea ahora mismo. Pinta feo esto. Vale, se lleva la kill. Menos mal. Vamos muy bien. Si es que estábamos humillando a la Catarina. Pero el equipo nos ha trolleado. Que flipas. Literalmente, la Catarina no podía jugar esta partida. O sea, es que no podía. Pero mi botlane ha dicho que sí. Después de la partida. Me voy a hacer el guantelete ya. Puede que el Twitch pierda la partida. Como sigue jugando así de raro. Porque el Kha'Zix va a modo dios que si, ¿no? Vale, genial. Oye, el Darius está ahí a tope o cómo va. Tengo que ir a defender. Creo que Twitch muere aquí, ¿eh? Vale, vale. Está usando rompecascos y sigue siendo tan bueno como siempre. Sí, sigue siendo muy bueno. Objeto. Rompecascos. Ahora nos vamos a hacer calibrador. Bueno, primero nos vamos a mover a medio. No le vamos a robar jungla a Kha'Zix. Dado que es el carry de esta partida. Voy a tope lane. Van a agufar el Esterac, sí. Van a agufar el Esterac. Maravilloso, por fin. Le saco dos niveles a Katarina. Bastante frescos, la verdad. Creo que a mi camión se muere aquí. Pues se salvo. Vale. La base no tiene mana. Vale, vamos a ver si tiramos esto. Vamos a ver si tiramos el Esterac. Vale. O bastante bien. Si es que nosotros somos una mala bestia en Scythe, pero... Y mi equipo gana fácil, pero no sé. Es que esta partida ha sido muy rara. Pero muy rara, eh. De verdad. Por parte de la work lane, sobre todo. No sé. Son cosas muy raras. ¿Por qué juegan así de raro? Cuando es free la partida. No sé. ¿Por qué me da que el Twitch le va a intentar uno pa' uno a la Katarina y se va a morir? Menos mal. No llega a ser por la Soraka. A ver, es que tenemos AP de sobra realmente. Y yo bajo tanque es fácil. Camille baja tanque es fácil. El Kha'Zix ya va también en Mofet. Pero no es que hay free dais. Aprende. No doy una E, eh. Está visto que no doy una E. O se falla en algún con. Algún con al Kha'Zix. Tanqueamos. Ah, toma por culo. No hemos soportado mucho en esta pelea. Qué OP está Soraka, ¿no? Me va a pillar el Darius, creo. Vale. Es free torreta esto. Esta torreta da mucho oro. Da 600, así que nos va a dar 300. Ahí está. Vale. ¿Se dan cuenta que los únicos fijadores del cambio fueron los asesinos? Sí, los más asquerosos. Vale. Yo ahora mismo soy una jodida mole. O sea... 3200 de vida y 230. No puede matar a la Camille. Un poco chiste, la verdad. Corre Camille. Ay, qué falso. No. 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 Es que vamos muy bien. Mucho mejor que el Twitch. O sea, el único fallo que hemos cometido ha sido ir, movernos a ayudar a Botlane. Ha sido el único fallo. Qué pena. Vamos a llevarnos aquí un par de Waves. La Waves está por aquí. Esto se puede ver viendo tu Wave de arriba y ya está. Ya nos pueden borrar en 0,2 segundos. Qué mierda de juego. La verdad es que... Está mucho más divertido el juego. Con peleas lentas y todo más lento. Lo único que me gustaría que la Waves curase un poco más. Porque siento que... Que no te curas. Estoy flanqueando. Vale. Perfecto. What? Lo que le ha hecho la Camille, ¿no? Lo que está claro es que cuando tienes el jungler Gap, la partida es súper fácil. Lo que es difícil es el equilibrio. Oye, Gis. Gis. Permasona Andarius. Si es que hemos jugado muy bien. Hemos dominado la línea. Lo hemos hecho todo. Pero han insistido en jugar muy raro para nosotros. Gracias. ¡Suscríbete al canal!